Evacuar esta duda que tienen, yo les propongo hablar con alguien que sabe, que es Ana, que es maestro heladero, sí, así como escuchan, maestro heladero de la heladería San Remo de Castelar, la pueden saludar, está enganchada. Caramba, Ana, bienvenida a Siguiendo la Luna, te saludamos Diego, Eddy, Noel, ¿cómo estás? Bien, buenas noches chicos, ¿cómo están? Todo bien. Perdón el chiste, obvio, pero estoy helado con la noticia, con esto que así como si fuera cualquier cosa, nos dicen, ¿a qué edad se enteraron que la crema del cielo es crema con colorante? ¿Esto puede ser así? Estoy con el Jesús en la boca, Ana. En realidad tienen razón todos. Atención. A ver, ¿cómo es eso? Muy ecuánime. En realidad, la crema del cielo, como la conocemos hoy, salió a la venta hace 25 años atrás, en promoción a la película de los pitufos. Bien, mirá. Ahí está. Y se llamaba crema pitufa. Exacto. Crema pitufo. Bien. O crema de pitufo. Perdón, perdón. Sí, perdón, Ana, que te interrumpa, que me empiezo a emocionar, pero no quiero desmentir el tema del tiempo, pero yo recuerdo ser chico, yo tengo 47, y tipo a los 10 años, ya existía la crema pitufo, digo, ¿no puede ser más de 25 años? ¿Tipo 35 años o 30 y largos? No. Ah, vos decís que yo comí crema pitufa a los 20 años, era un boludo grande, pero bueno, me tenté, te pido disculpas. Es más, le pregunté a mi mamá, que ella trabajó en heladería desde los 15 años, para corroborar eso, y sí, es así. Me sanó, yo quiero que tenga más de 20 años, me dijo. Mirá vos, ahora Ana, de la heladería San Remo, allí en Castelar, ¿es la crema del cielo un gusto que está en cartelera hoy por hoy, que se sigue vendiendo? Y la pregunta del millón es, ¿hay adultos que piden crema del cielo? Sí, algunos sí, algunos osados sí. ¿Cuál sería el motivo? Si es cierto que es crema con colorante o no sé con qué, digo, ¿cuál sería el motivo? ¿Es gente que no sabe que sería lo mismo que pedir crema americana? Es que no es lo mismo. Ah, a ver. Todos los chicos quieren que a mí me cuelguen del palo mayor. No, 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 no queremos que no, no, por favor. Que no se diga. ¿Cómo que no es lo mismo? A ver. No, no, no es lo mismo. La base, sí, es una crema americana, una crema blanca. Sí. Que se le da color celeste. Claro. Pero tiene dos agregados más. Uh, ¿y cuáles son? Uno sería un extracto de daimishina para realzar más el sabor y hacerlo más champi-shi. Sí. Y un extracto de guinga. Ah, esto se pone bueno, ¿no? Muy bueno. Y obviamente quien trabaja en heladería, viste que los que no trabajamos en heladería tenemos la fantasía de que todos los días de nuestra vida comeríamos helado y mucho. Yo no sé si uno se cansa en algún momento, pero digo, entiendo que tenés probados casi todos o todos los sabores. ¿Se nota la diferencia? De la crema americana a la crema del cielo. Exacto. Sí, es abismal. Abismal, o sea, es otro sabor. Bien. Sí, es otro sabor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hace un montón que no como crema del cielo. Uno piensa siempre que la crema del cielo es un gusto pensado para los niños, por eso nos sorprendíamos con el tema de los adultos. Me preguntaba yo si el gusto de los chicos sigue yendo por ese lado, de los chicos y las chicas que van a la heladería, o por ahí ya están esperando otro tipo de... No, cambió tanto. Que tenga conflicto. Claro, que tenga otro colorido, no solamente celeste. ¿Cómo viene el tema de los chicos y los helados? ¿Qué se prepara para ellos o qué es lo que más piden? Generalmente hasta los cuatro o cinco años no deben llegar platodir una crema del cielo. Pero después de cinco, ya está, o sea, piden chocolate de ustedes, que son los clásicos. Claro. Me han pedido zambayón, chicos chiquititos. ¿En serio? Pero sí, son los menos. Pero perdón, pero te pregunto porque otra vez puedo estar en lo incierto. ¿El zambayón no tiene una pizca, aunque sea de bebida alcohólica, diría Carlos Bilardo? Sí, digamos que unos ocho litros más o menos. Ah, bueno, ¿tiene bebida alcohólica? Tiene su gradación alcohólica. ¿Qué sería lo que tiene? ¿Porto? Tiene un puerto. Tiene un puerto. Claro, mirámos. Huevo, prácticamente, quema de huevo, vino y crema. Listo. Rico, pero es muy rico. Es muy rico. Cuando uno madura, se tira con todo al zambayón. Te quiero hacer una pregunta antes de darle paso a Noe, que es, yo siempre tuve la inquietud, ya yendo a otros sabores, de ¿quién pide quinotos al whisky? ¿Es una manera de despedirse del mundo? ¿Alguien que quiere despedirse, la contraseña es pedir quinotos al whisky? No. En realidad los buenos paladares toman quinotos al whisky. Pero es un sabor... Es un gusto muy viejo, sí. Exacto, pero también pedido por... Pero también... ¿No es que casi es obligatorio tener más de 55 años para animarse a pedir quinotos al whisky? No. No, es para toda la familia. Es para todos. Y cómo se... Bueno, obviamente entiendo que lleva quinotos, y que whisky, y que una crema hecha con qué. Es una crema también, una gaste blanca, que se enriquece con quinotos licuados, whisky, después se prepara, se elabora, y se le siembran quinotos en almíbar. Ah, está bien, ¿eh? Nunca pedí, nunca pedí, pero hay que animarse. En casa era el obligado, porque a mi vieja le gusta el quinotos al whisky. Pero yo te quería preguntar, ¿cómo es la mejor manera de conservar un helado? Porque el helado, cuando compras el kilo, por ejemplo, y lo vas a guardar al freezer, porque en casa, mi pareja, él asegura que si le sacamos la tapa, se mantiene más la consistencia al helado. ¿Es verdad esa o hay que dejar la tapa puesta? No, hay que dejar la tapa puesta. Toma, gordo. Porque vos sabrís si se arriesga el freezer para sacar hielo o para sacar otras cosas. Ah, ok. Y efectivamente hay vapor en el aire, y todo ese vapor se condensa con el frío y te va a hacer toda una capita de hielo. Ok, bueno, entonces le dejamos la tapa. Es tapado. Me gusta. Ana, quiero hacerte una pregunta, ya que estamos metidos y vos sos experta en este tema. A veces uno, no, va a la heladería y medio que, o sea, con la gula no distinguís, ¿no? Que eres un helado y le metés. ¿Cómo podemos hacer para darnos cuenta si un helado es bueno? Quiero decir, hay maneras de darse cuenta rápidamente cuando vos lo probás si un helado es bueno. Si lo compras en San Remo. Claro, bueno, eso desde ya. Eso desde ya, pero siempre uno anda por castelar, ¿no? Cuando anda con gula. Entonces, hay una manera de decir, bueno, mirá, fijate en estas tres cosas que es lo importante. Primero y principal, para saber si el helado es bueno, no tenés que pedir helados que tengan cositas adentro. Ah, porque te disfraza, claro. Por ejemplo, ni siquiera un granizado. Porque se disfraza el sabor. Claro. Bien. ¿Con qué gustos de base te das cuenta si es bueno el helado o no? O sea, ¿a qué voy? Creme americana. Bien. Laimilla, chocolate y dulce de leche. Liso. Los clásicos. Bien. Nunca preguntamos tan en serio como, claro, claro. El compromiso que estamos teniendo que dedicar. No podés disfrazar, claro, no podés disfrazar con nada, con incrustaciones de nada, el sabor. Claro, claro que sí. ¿Qué es lo que tiene? Entiendo que, sospecho, mirá que no es mi favorito, casi que no lo pido nunca. Pero, ¿qué es lo que tiene el helado de dulce de leche? Digo, está muy por encima del segundo, de quien sea segundo, ¿no? O chocolate le va ahí como, casi que hay un empate. No, el dulce de leche y granizado es el que gana en todo el agua. Ah, ¿granizado le gana a dulce de leche sin granizar? Sí. Mirá, no sabía que iba primero el dulce de leche granizado. Y después tenemos otra pregunta, Ana, agradeciendo tu generosidad. Que, mirá vos, se liga a otro a qué edad te enteraste, que nos había dicho, ¿no? Con esto del telgopor, llamamos a un fabricante de telgopor, y yo le hice la pregunta más importante de mi vida. Le pregunté, cuando uno va a la heladería y pide, por ejemplo, un cuarto de helado, ¿cuánto pesa el envase de telgopor? Y nos dijo el fabricante de telgopor que, como si fuera el alma, ya no son 21 gramos, pero son 7 gramos que pesa un envase de telgopor de un cuarto, por caso. Depende a quién le preguntes. Le preguntamos al fabricante de telgopor, ¿vos tenés una versión encontrada? Apalde a todos. Ah, 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 mirá, mirá acá, se armó, claro. ¿Vos decís que puede existir la mafia de telgopor? Sí, hay una marca que no voy a nombrar, que es, digamos, el caballito de batalla de todas las heladerías. Y depende la matriz que tenga, depende cómo esté comprimido la materia prima. Es lo que te da más o menos peso en el térmico. Un térmico con tapa incluido de cuarto pesa 10 gramos, 15 el de medio y 20 el de kilo. Bien, perdón si te parece inapropiada la pregunta o si considerás que soy avaro o lo que fuera, pero si yo voy a tu heladería y te pido 260 gramos de helado, no 250, ¿vos me das 260 porque yo ya le descuento los 10 gramos del telgopor? Es que en realidad nunca te van a dar 250, te van a dar 280. ¿En serio? Ah. Sí, siempre. Siempre se pone un poco de más. Todavía en algunas heladerías, piezas, como la nuestra del año 66, todavía existe la chapa. Qué linda la chapa. Vos sabés que lo agradecemos, porque de verdad, yo las que voy en otros lugares, yo veo que la balanza dice 250. 250. Qué bronca cuando viste que a veces se pasan un poquito y ves que te sacan. Y que lo sacan. No, no lo peines el helado, no peines el helado que no es un tanguero, no es un tanguero, es un helado, no lo peines, claro. Qué bronca, sí. Hay este bebedero, como se le dice, viste que en las heladerías antiguas se perdió un poco esa costumbre, no en todas ya quedan. Se perdió más que nada porque no es higiénico. Ajá. Claro. Claro. No, no, no. No es higiénico. Entra todo el mundo, toquetea todo el mundo, apoya la boca a todo el mundo. Es cierto. Y con tantas cosas que están polulando es mejor. Cuando vas, tenemos un dispenser con agua filtrada, qué sé yo, y le damos a la gente. Mirá. Acá Gabriela en el chat de YouTube dice que su hija ama la crema del cielo por Elsa de Frozen, así que ya no será la crema pitufo, pero crema Elsa de Frozen. Es que en realidad no le podemos poner ni siquiera ni crema de Elsa, porque como son marcas registradas, por eso se le llama crema del cielo. Pero si le pones pitufa, nadie se va a morir. No, claro, porque viste que hay abogados importantes en todos lados. Ana, hay otro punto, quizá el punto, la última pregunta o la última temática que también es muy importante para nosotros, que es diferencia. Porque hay fanáticos del cucurucho y, por ejemplo, tenemos a Guati acá, el productor general del programa, de todo este imperio que nos dice, cucurucho no. A mí me gusta comer vasito comestible. Son distintas elaboraciones, ¿no? ¿Diferencia entre el cucurucho y el vasito comestible? El cucurucho es una masa más crocante. Sí, rico. Si bien los dos están hechos a base de harina. El otro es una pasta. Es una, se le llama, va sobre pasta. Porque en realidad no es como una masa que vos tomas acá. Es una pasta que va inyectada. Claro. Mirá vos. Mirá. Pero el vasito, viste, que tiene como, es más liviana, tiene como una, tiene, es otra cosa. Sí, es otra cosa. Es horrible. No, bueno, bueno. Se ablanda más rápido. No, Guati es fanático, Guati es fanático. Se humedece más rápido, esa es la parte mala, ¿no? Se humedece muchísimo más rápido. No tiene cuerpo. Claro. Exacto. Y... Mi hija se los come como galletitas. Exacto. Yo la miro y a mí me da cosa verla comer eso. ¿Puedo ser tu hija? Tengo el adoratis de, ¿por olvidá? Sí, hasta que te duele la panza, vas a comer helado. Una vez que te duele, pero mal, ya no comes más. Nunca más. Ya no. Por tener una heladería, perdés el gusto por el helado, ¿no? Perdeces el placer de la vida. Sí, sí, sí. En mi casa no hay helado. Claro, mirá vos, uno puede... En casa de Herrero, cuchillo. Te podés cansar de comer helado, es una, es realmente, es mi título. ¿Un ser humano se puede cansar de comer helado? Sí. No quiero preguntar a los pizzeros, porque sería mi otra noticia fatal si uno se puede cansar de comer pizza también. Pero bueno, en la fantasía del ciudadano común, eso no puede suceder. Pero qué bueno que eches luz vos, Ana, desde la herida San Remo. Porque a ver, siempre es, este, lo que no tenés es lo que más deseás. Como la vida misma, claramente. Cuando lo tenés, no le das importancia porque lo tenés accesible 24-7. Entonces, no, le das importancia. Mirá, acabás de dar una enseñanza de vida, pasa en la vida, pasa con cualquier tipo de deseo que una vez que está conseguido, hay que, deja de ser algo para lograr o, viste, siempre soñé con ir a tal lado. Una vez que vas a ese lugar, ya después repetir esa salida o lo que fuera no es lo mismo. Como, claramente, claramente, Ana, bueno, te queremos agradecer. Todo nació de la crema pitufa, de la crema del cielo, que finalmente es crema, pero con vaini... ¿Cómo dijiste? Vainichina. Guinda. Extracto de vainichina y mi extracto de guinda. Impresionante. Así que... Y mañana aparezco colgada. Ahí están las vías. No, claro, porque acabás de dar como la... Acabás de dar la receta. El secreto. El secreto, claro. Claro, pero, ¿sabés qué? Tranquilo. Queremos agradecerte la generosidad y la honestidad, querida Ana. Te mandamos un abrazo, un beso. ¿Dónde podemos encontrar la heladería San Remo en Castelar? Tienes, oh, en la Tlatana del Norte. Bien, bien. Sobre la calle Tienbúes. Sí. Sobre la calle Redoredo. Ajá. Al mil, mil o mil cien, yo no me acuerdo, creo que era al mil. Sí. Y en Santa Rosa y Jiménez. Ah, muy bien. También con redes sociales. Claro. En Instagram es heladería San Remo, todo junto. Ok. Y después por WhatsApp, pero no me lo acuerdo. Ah, pero ya lo diste. Pero si buscamos heladería San Remo, está. Un montón de información. Sí, sí, gracias. Nos diste un montón de información. Bueno, Ana, gracias, ¿eh? Gracias por echar luz. Y gracias por todo esto. Fue casi una charla TED, una clase. Así que muchísimas gracias. Si nos preguntan, vamos a decir que son nubes. Claro. Todo esto que sé, lo sé gracias a mi mamá, ¿eh? Olvídense. Y bueno, es que tiene más valor todavía. Tiene más valor porque va pasando de generación. Sí, sí, tenemos valor. A mi mamá y a mi viejo, los dos. Exactamente. Bueno, beso grande, saludos. Muchas gracias, chicos, por llamar. Qué bárbaro, qué lindo. Ana de la herida San Remo. Entonces, mirá vos que la crema pitufa tenía un sentido. Las cosas van... Las cosas que uno aprende acá... Y la música, ese fue de go... ¡Suscríbete!